Una recomendación, cuando se vayan a ir en una lancha a atravesar un golfo, nunca, nunca se hagan adelante, nunca. Ay, es que aquí se ve más... No, pa' llegar... Si está adelante, quédese a dormir en ese pueblo, nunca se vaya adelante. Nosotros íbamos en la primera fila. Porque nadie me había dicho eso. Y entonces iba con un amigo que es muy paisa, muy paisa, entonces nosotros veíamos las olas. Primero que toda la embarcación. Entonces el amigo mío, como es tan paisa, ¿qué hace un paisa cuando se ve en peligro? Una grosería. Entonces, el hermano decía... ¡Ay, nea! ¡Ay, nea! ¡Otra pa! Y atrás iban unos gringos. Gringo, llámese todo lo que viene del exterior. Nosotros le decimos gringos argentinos, uruguayos, gringos. Y el gringo le decía a otro... Ojo, cuando él diga nea, es porque todo va mal. Y yo me imagino a ese man llegando a Australia a contar. ¿Y cómo te fue? ¡Uy, beautiful! Unas neas gigantes atacaban el barco. Nea, nea, donde surfeas. Nea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.